Cada día es igual Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No hay que hacer tan muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos ferides Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que deberás me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Es el que me hace trastornuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba Pero hoy por fin me he decidido de vez Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trastornuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trastornuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512